Música 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 Y hola que tal gente de youtube Como se ven como me esta cargando el minecraft Porque estoy en el laptop ahorita Le vengo a tener una super noticia Ehh Mi computadora valio madre Si la pc valio madre Porque la placa madre Vale valio madre Es un pinche trabalengas Mi placa esta un poquito antiguita Tenia como 4 años Era momento de que descanse en paz Pero bueno Eso es todo lo que tengo que hacer Les vengo a informar sobre mas cosas tambien Que es sobre lo del minecraft El minecraft si voy a seguir grabando Ehh hasta el dia martes Este video va a estar el dia martes del lunes Habra bajado el de Con el gear la parte 2 Ehh En la semana no voy a poder relajar video Por el motivo que voy a salir de viaje Me voy a ecuador Y regreso el domingo El lunes Y voy a terminar una semana libre Y esa semana libre capaz baje videos O le informare sobre el canal Que pedo con el canal Pero de todos modos si voy a seguir subiendo este video Pero lo malo es que ahora voy a estar grabando Con el pinche Camtasia Y eso no me muera tanto a mi Porque ustedes saben que el Cantasia da un chingo de lag Y mi laptop no es lo que digamos Porque con el fraps Se va alto que pum Se va de baja y se va a 10 fraps De lo que tiene 60 a 80 que avanza normal Se va a 10 O a 1 Por eso es mejor grabar con Cantasia Porque el Cantasia no quita tanto los FPS como en el fraps Porque graba la pantalla Y solo grabaría las esquinas que están acá arriba Y la esquina que está acá abajo Pero de todos modos Si va a venir Se va a seguir Los mapas El skyblock Si va a seguir Porque el mapa lo tengo en el laptop Pero lo que es el proyecto Yeti Esa mamada No se No voy a estar bajando el proyecto Yeti No voy a estar bajando el proyecto de normales Porque en la columna del laptop Peta el ordenador El pétalo del laptop Porque no tengo tanta tarjeta de video Y lo de la computadora Creo que voy a traer Lo voy a poder arreglar Para comienzos de agosto No para Para quincena de agosto O para fin de mes Pero videos de Minecraft si va a seguir Pero grabas con el Cantasia Pero Pero que huevo Ya veremos que hacemos Pero De todos modos Si va a ver Ahorita estoy grabando con la laptop Estoy grabando en el lado de los servers Ustedes no lo van a ver Porque Porque Lo tengo este Voy a quitar el sonido Y voy a poner la imagen Va a haber una imagen Y Que pedo Y bueno gente Y todo eso es todo por hoy Acuérdense que también Me acordé Va a haber más Minecraft Va a haber este Más capítulo de Minecraft El de Skyblock Va a haber nuevas series En internet Este online Y No se acuerdan Nada más Bueno gente de Youtube Esto es todo por hoy Like Comenten Y comenten Y si es que me pueden apoyar en algo Adiós Y adiós Chao 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 Gracias.